pero queda como más baja de allí adelante queda más bajita hola buenas tardes bienvenidos un día más a mi canal no es el canal es la sudadera como todos los días mi nombre es mario para los que no me conozcáis y para los asiduos al canal también soy mario hoy lo que voy a hacer es una cosa por la que me habéis preguntado bastante que sería la horquilla rígida de la bicicleta de montaña ahora mismo tengo una horquilla fox pero en ciertas ocasiones le pongo la horquilla rígida y me habéis preguntado por ella bueno tampoco me habéis preguntado tanto por ella no nos vamos a engañar entonces lo que voy a hacer es montar la horquilla rígida le voy a poner la horquilla rígida de cara al maratón bajo tietar y yo creo que es una prueba que en el maratón bajo tietar se puede ir con horquilla rígida y se va a ir mejor con horquilla rígida voy a ir más bajo la bici va a pesar menos hay mucha subida hay mucha pista no tiene nada técnico salvo una calzada romana que hay que subirla pero bueno con la horquilla rígida también la bicicleta pesa bastante menos y al pesar menos es como que la llevas bloqueada incluso la bicicleta pesa menos que es así es la bicicleta sube mejor llanea mejor porque llanea mejor pues como llevar la bloqueada y la bicicleta pesa menos luego ya el tema de la presión que le meteríamos a los neumáticos o las ruedas neumáticos 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 la presión que le meteríamos ya eso bueno es otra historia a lo mejor es posible que habría que ponerle un pelín menos aunque yo normalmente la llevo con muy poca presión pero bueno a mí me encanta la horquilla rígida esta bicicleta que me la habéis visto en multitud de ocasiones es la mía es que no tengo otra no te voy a decir que tengo cinco bicis porque no es la que tengo me la habéis visto en ocasiones con la horquilla rígida le voy a poner la horquilla rígida vais a ver que es una cosa muy sencilla originalmente esta bicicleta la compré con horquilla rígida y luego ya más tarde le compré la horquilla de la marca fox pero a mí la horquilla rígida me encanta entonces el maratón bajo dieta del primer año lo hice con la horquilla fox con una transmisión que era de 34 y atrás 40 eso en el 2017 una auténtica barbaridad sí porque tenía el 34 40 pues porque decidí cuando le puse monoplato a la bici que era una bici biplática el monoplato le puse el plato de 34 atrás al ser de dos platos venía con el 40 pues lo dejé hasta ahí y al final pues por necesidad o por lo que sea o bueno lo tienes pues vas tirando vas tirando y sigues con el 34 40 luego ya le tengo un 46 el segundo año fui con horquilla fox con el 32 le metí un 32 en el plato este mismo este 32 y le metí un 46 que es el que tengo ahí puesto y este año lo que voy a hacer es ir también con el 32 46 aunque pavel mi compañero de equipo para esta marcha carrera me dice que ponga el 34 voy a dejar el 32 puesto no sé al final se puede hacer perfectamente con el 34 yo lo hice con el 34 40 por poder al final los que tengas puesto ahora tiene que tirar con ello y fuera y le voy a poner la horquilla rígida para hacerlo por tercer año consecutivo y por hacerlo diferente yo creo que va a ser el último año ya porque bueno es una marcha carrera en la que se agotan las inscripciones se han agotado este año en 20 25 minutos yo he ido tres años con este entonces doy la posibilidad o bueno que vaya a otro no tener que le dejo miros al otro y ya está será el último año y lo quiero hacer con la horquilla rígida es una marcha carrera de 140 kilómetros que técnico técnico tiene ya como te digo una ciudad una calzada romana y tiene también antes de llegar a arenas de san pedro antes de llegar a arenas de san pedro tiene un trámite un poco técnico pero yo esta bici la estuve llevando un año entero con horquilla rígida desde que la compré y he estado en cosas peores ya os digo que he estado en cosas peores estoy bastante bastante acostumbrado a lo que es la horquilla rígida y creo que para ahí va a ir bien y a mí me gusta entonces voy a probar puede que me equivoque puede que sí cuando veáis este vídeo probablemente ya se habrá terminado el bajo tietar y la habré hecho con horquilla rígida como os digo en ciertas ocasiones me gusta ponerla y en esta ocasión voy a probar creo que puede ser una gran o una buena opción para este caso y vamos a ver cómo sería el cambio de horquilla una cosa que a mí me llama la atención y que bueno no la tengo comprobada 100% pero que realmente yo creo que se nota mucho es cuando llevo esta horquilla la fox al ponerle la horquilla rígida la horquilla rígida va hasta aquí yo diría baja unos 2 centímetros va unos 2 centímetros más baja la bicicleta entonces eso lo que vamos a hacer es hacer una pequeña comprobación y ver si realmente son sensaciones mías o es algo cierto a mí me gusta llevar la bicicleta bueno la potencia abajo del todo el manillar abajo del todo sin arandelas ni nada aquí y con la horquilla rígida exactamente igual entonces yo encuentro la cojo y la cambio me da la sensación de que va más bajo vamos a probarlo con un metro a ver si se enciende vale esto sería un metro que tiene un láser y este láser va contra el suelo y si esto lo hacemos bien cogiendo luego la misma referencia a ver espero un momentito bueno esto lo voy a poner en el trípode de la cámara porque así lo vais a ver mejor lo que estoy queriendo queriendo hacer es medir la distancia que tiene con una horquilla y con otra desde aquí o desde aquí hasta el suelo para ver que con esta queda como unos dos centímetros más alto que con la horquilla rígida lo que hace que con la horquilla rígida vayas más agachado para subir sea mucho mejor y para llanear también es mucho mejor entonces para esta ocasión yo creo que es lo suyo voy a poner la cámara en el trípode y más o menos hacemos una pequeña medida vamos a ver ahí lo tendríamos lo tenemos apoyado en el trípode y vamos a coger la medida tanto ahora como luego con la bicicleta recta lo ponemos ahí más o menos así y vamos a cogerlo desde aquí hasta el suelo a ver qué distancia hay y qué distancia hay luego y ver si realmente son sensaciones mías o un metro digital con láser me da la razón vamos a verlo esto sería ahí lo ponemos justo apoyado ahí en la tapita de la potencia y como veis se ve ahí abajo el láser no quiero tocar con la rueda le ponemos a la altura le ponemos más o menos lo más vertical posible y luego lo intentaremos hacer igual entonces si lo hacemos a ver a ver más o menos ahí yo diría que ahí da ahí está se ve enfocado verdad un metro ea ahí un metro con siete centímetros un metro con siete centímetros desde aquí hasta el suelo vamos a ver luego cómo tiene con la otra horquilla y ver si es la misma media o no es la misma media me voy a poner a hacer el cambio de horquilla y voy a dejar de hablar una otra la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues ya estaría hecho el cambio de la horquilla. Como os digo, esta sería la horquilla que originariamente vendría con esta bicicleta. Bueno, con esta bicicleta. Yo la compré así, la gente por lo general no la compra así. Entonces, nada, ya está montada. Es una bicicleta, como os digo, mira. Lo que es la horquilla, tengo cortada la otra a ras y esta la tengo cortada dejando un poquito. Entonces, habría que medir desde aquí. Porque a la otra lo he medido desde aquí. No lo voy a medir desde aquí. El caso es que da la impresión de que la bicicleta queda más baja. Queda más para llanear, más racing. Bueno, no sé si racing sería la palabra en este caso. Pero queda como más baja de allí alante. Queda más bajita. Llevas una postura mucho más, pues sí, mucho más baja. Y nada, vamos a medir y exactamente vemos lo que os decía antes. Entonces, si realmente ha bajado la altura de la bicicleta o no. Vamos a ver. Y vamos a ver lo que os decía antes. Que es ver si la bicicleta ha bajado la altura o no la ha bajado. Vamos a hacer la prueba. Vamos a ver. Tendríamos que es desde aquí, hemos dicho. Tendríamos que es desde aquí. Bueno, la horquilla de antes no lo he dicho. La Fox es de 100 milímetros. De 100 milimistros de suspensión. Porque las hay de 120, de 150. Es una estándar, es una de 100. Entonces, midiéndolo desde aquí. Vamos a ver cómo quedaría. Vamos a ver cómo sería la medida. Vamos a ver cómo quedaría. mira, ahí está a ver si lo enfoca ahí está un metro con cuatro centímetros con lo cual lo que decía yo no eran falsas mis mis ¿cómo decirlo? mis sensaciones desde aquí desde justo lo alto de la potencia hasta lo que sería el suelo con la Fox un metro con siete centímetros y con la otra un metro con cuatro centímetros ha bajado entre dos y tres centímetros va más baja la bici como os digo entonces bueno eso como os digo es para gustos es una bicicleta ahora de ir mucho más agachado a ver si me lo enfoca creo que sí que me lo enfoca es una bicicleta de ir más agachado pesa menos por lo general pues pues es eso para finalizar lo que os voy a contar sería un poco las diferencias de llevar una bicicleta la misma bicicleta con un tipo de horquilla o con otro tipo con una horquilla convencional o con una horquilla rígida de carbono como sería esta hay ciertas características que habría que tener en cuenta el peso sobre todo la gente dice es que lo haces para quitar peso estoy aquí de vez en cuando a la pantalla porque no sé si me está enfocando o no vale el peso esa horquilla viene pesando como 500 gramos y una horquilla convencional por lo general un kilo y medio alguno me dirá bueno a mí me pesa uno 400 bueno ya está da lo mismo entre 900 gramos y un kilo le quitas a la le quitas a la bicicleta y se lo quitas todo de delante la geometría cambia como hemos visto va más va más baja con la horquilla de carbono y eso hace que para llanear vayas mejor para subir vayas también mejor le cuesta muchísimo menos a la bicicleta subir sube que no veas con dos pedaladas sube para arriba la rigidez ambas horquillas pues bueno una la fox o una rock shock tiene digo estas dos marcas porque son las dos marcas mayormente más conocidas estas dos marcas tienen pues por lo general la fox que tengo 100 milímetros de suspensión y esta no tiene suspensión flexa bueno flexa en cierto modo sí que flexa pero tampoco nos vengamos arriba que no esto es la repanoja vale el mantenimiento de una horquilla y el mantenimiento de otra es completamente diferente esta no tiene mantenimiento nada mantenimiento cero 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 y la horquilla convencional pues hay que cambiar los retenes hay que cambiar el aceite bueno hay que tenerla hay que cuidarla bastante más también el precio que tiene una horquilla convencional y el precio que tiene una horquilla de carbono es muy diferente la horquilla de carbono es mucho más barata eso es así que tenga bloqueo o que no tenga bloqueo pues una horquilla convencional puede tener bloqueo tanto en el manillar como en la propia horquilla y esta va siempre bloqueada es una bicicleta ahora mismo para una carrera de larga distancia que sabes que no va a tener nada técnico en el maratón bajo tietar este año han quitado un sendero que era técnico únicamente quedaría a lo mejor subir una calzada romana pero bueno como la bici pesa tampoco es que la vas a dar para arriba en la calzada romana y la bici sube eso es así y luego queda un sendero que también es técnico antes de llegar a arenas de san pedro que yo he hecho con la horquilla rígida cosas bastante peores y más o menos se llevan bien pero en 140 kilómetros por un sendero prefiero llevar esta o al menos esta vez lo voy a hacer así último año en el maratón bajo tietar he ido ya tres años las inscripciones se acaban en 20-25 minutos y para otro año no voy o no creo que vaya le dejo mi inscripción a otra persona que no haya podido disfrutar de esta carrera nunca las diferencias que también podemos ver bueno para que está indicada una horquilla y para que está indicada otra la suspensión bueno una horquilla convencional tiene una horquilla de suspensión por lo general es para cosas más técnicas y esta es para cosas que no van a tener técnica cuando digo técnica me refiero a senderos bacheados que son muy escalonados por ejemplo el que ha estado en la costa blanca by race sabe que aquello tiene escalones de piedras en todo momento pues para ahí eso sería lo más extremo que yo he visto que no se debería hacer con esa horquilla y para hacer algo por ejemplo con esta horquilla la esguerba y race es una marcha una carrera de llanear y correr y correr y correr y no tiene nada técnico y el maratón bajo tietar como os digo tiene poquísimo en el soplado por ejemplo en el soplado no he estado nunca pero la gente que ha estado me ha dicho que sería lo ideal llevar este tipo de horquilla el cierre de la rueda en este caso mi horquilla lleva un cierre rock shock bueno pues eso depende de las marcas depende de la horquilla y ya está eso no tiene no tiene mayor diferencia ¿qué más cosas que tengo por aquí apuntadas? técnicamente hay que saber llevarla y no es indicada para gente que bueno se ve complicado en ciertos sitios ya si encima llevas esto pues no a mí me gusta mucho es una bicicleta que la hace más rápida muchísimo más ligera más rodadora digamos que sería algo similar o parecido para que la gente se haga una idea a llevar una bicicleta de ciclocross con ruedas un poquito gordas últimamente se está viendo por ahí en marchas que se sabe que no son muy técnicas y alguno por ahí suelto se presenta con una bicicleta de ciclocross pues más o menos es algo parecido vale el que digamos es un poquillo habilitar y no tiene mucha cosa se puede hacer así que igualmente se puede hacer con esta la presión de las ruedas dependiendo se podría poner un poquito más floja la presión de las ruedas porque así también te hacen de suspensión pero bueno eso también ya lo de la presión de las ruedas va un poco a gustos y nada no os cuento mucho más porque me pongo a hablar me pongo a hablar pero bueno hoy quería también hablaros de la horquilla rígida ya que hoy la he montado y la voy a llevar en la próxima marcha la próxima carrera os cuento un poco características diferencias de una y otra y veis que el montaje es sencillísimo la geometría cambia el comportamiento cambia y la forma de manejar la bicicleta debería cambiar hay que llevarla diferente os guste o no a mí me encanta a mí me gusta y el próximo día voy con ella nos vemos en el maratón bajo tieta espero que haya sido una buena elección poner esta horquilla rígida de carbono y ya os contaré las impresiones y qué tal me ha ido nos vemos en otro vídeo espero que os haya gustado este a lo mejor me he tirado hablando de tres cuartos de hora pero que se macho me voy adiós hasta otra chau 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 Gracias.